de la República de Guatemala. En la República de Interpol recuperaron cuatro niños, cuatro personas menores de edad. Esto precisamente porque los niños se encontraban en un hotel de aquella ciudad capital de Guatemala. Estos niños, pues dos de ellos son gemelos de apenas dos años y medio. Uno de ellos de 10 años, de nombre Felipe González Rodríguez y uno de 16 años, de nombre Gustavo Rodríguez. Estos niños habían sido llevados por su madre el primero de febrero, de marzo, perdón, de la ciudad de Choluteca. Lo había sido llevado sin el consentimiento de su padre y sin haber pasado por lo que establece el procedimiento, la misma ley. Y autoridades policiales encuentran armas, drogas y celulares en el Centro de Menores El Carmen en San Pedro Sula. Decenas de agentes policiales, militares y de investigación intervinieron hoy desde tempranas horas las instalaciones del Centro Pedagógico El Carmen de San Pedro Sula, con el objetivo de decomisar armas, drogas y teléfonos móviles. La operación denominada Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional FUSINA tiene como misión la revisión de los penales de Honduras, incluyendo los centros de rehabilitación de menores infractores, y en esta ocasión le tocó el turno al del Carmen. Víctor Gómez, en la sede FUSINA, dijo que la operación decomisaron celulares y hasta droga. Son 34 celulares, cargadores, chips, machetes, cuchillos y 5 gramos de supuesta cocaína que serán entregados a la Fiscalía, explicó. Recientemente en Honduras y por órdenes del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, los presidios fueron intervenidos para bloquear la señal de telefonía móvil, para bajar el índice de extorsiones que en los últimos años ha generado gran cantidad de muertes violentas. Así también la señal de telefonía celular será bloqueada en los centros de menores. Por esa razón, las autoridades del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia han señalado como acertada la operación. Y la Secretaría de Salud adeuda más de 20 millones de lempiras a la empresa hemodiálisis de Honduras. Cleimer Baquedano nos preparó la nota. Los pacientes renales manifestaron este día su preocupación porque hace dos semanas el número de sesiones de hemodiálisis se han reducido de 3 a 2 por semana. Esto debido a la falta de insumos que hay en la clínica diálisis de Honduras. En San Pedro Sula se atiende un aproximado de 600 personas con insuficiencia renal en diálisis de Honduras. Cada uno de estos representa un gasto de 13 a 15 mil lempiras mensuales, solo por el servicio de hemodiálisis, además de los gastos administrativos, entre otros. Lilian Molina, gerente general de diálisis de Honduras, declaró este día que la Secretaría de Salud solo ha cancelado 18 millones de lempiras de los 38 que le debe a la institución desde julio a diciembre del 2013, por servicios prestados al hospital Escuela. Entretanto, por los servicios prestados al hospital Mario Rivas, aún queda un saldo de 10 a 12 millones de lempiras aproximadamente, que corresponden a los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Al no haber contrato firmado, no podemos iniciar las gestiones de cobro. Estamos haciendo las gestiones correspondientes para que se suscriba el nuevo contrato para el periodo 2014, dijo Molina. Las autoridades de la institución solicitan a la Secretaría de Finanzas que realicen el desembolso de los 20 millones de lempiras por concepto de los servicios prestados al hospital Escuela para poder pagarle a sus proveedores. En las noticias internacionales, China reubica 10 de sus satélites para encontrar el avión desaparecido de Malasia. El Ministerio de Defensa chino ha reubicado 10 de sus satélites para buscar el avión de Malasia Airlines desaparecido la madrugada del viernes al sábado con 239 ocupantes, 154 de ellos ciudadanos chinos, después de cuatro días de pesquisas infructuosas. El Centro de Control de la ciudad de Xi'an aportará sus satélites para intensificar la vigilancia en el área donde se cree que está el avión desaparecido, en la costa oeste de Malasia, informó hoy un diario local. Pekín aseguró por su parte que ampliará la búsqueda, al igual que las autoridades de Malasia, que hoy extendieron la zona entre el litoral de las islas Indonesia de Sumatra y la isla de Hong Kong. Hacemos una pausa de información, pero la invitamos para que nos acompañe a las 10 de la noche en Punto. Con más noticias de actualidad será hasta entonces. Con más noticias de actualidad será hasta entonces.